En la comunidad de la Trinidad, en el departamento de Choluteca, un hombre quien supuestamente atravesaba por un momento de depresión envenenó a su hijo de tan solo tres años de edad y posteriormente él ha intentado suicidarse. Según familiares del menor, explicaron que el joven de nombre Eric Serrato agarró su hijo y lo envenenó con pastillas para curar frijoles y luego él, al ver lo ocurrido, tomó otras pastillas para terminar con su vida. El resultado de este hecho repudiante y lamentable ha dejado luto y consternación, pues el niño de nombre Eric Haciel Serrato Rodríguez ha muerto en el hospital escuela, mientras que su papá se debate entre la vida y la muerte. Anoche, uno de los tíos retiraba el cuerpo del pequeño, ya que la madre se fue del país para darle una mejor vida, pero lo que nunca se imaginó es que esto ocurriría y que ahora de regreso a Honduras miraría el cuerpo de su hijo dentro de este ataúdo. Un incendio ha dejado pérdidas cuantificables en la colonia Los Periodistas en la capital de Honduras. El hecho se reportó en horas de la madrugada cuando el guardia que cuidaba un taller de equipos de carga miró llamas, pero al llegar a los bomberos ya todo estaba agarrando fuego. El resultado de este siniestro ha dejado dos cabezales de rastras, un carro pick-up totalmente consumidos por las llamas que también abarcaron una pequeña casa y parte de una sacatera. Se desconoce aún dónde comenzaría este incendio y serán los mismos bomberos que determinen el dictamen pericial sobre lo ocurrido. En las últimas horas, la Policía Militar del Orden Público ha capturado a Hillary Vázquez Hernández, conocido en el mundo criminal como La Sombra. El detenido es miembro activo de la pandilla 18 y se le acusa de robo agravado. Sin embargo, en esta detención se ha comprobado que también el individuo lleva un control de extorsión sobre víctimas por medio de memorias USB que se le decomisaron.